El proyecto consiste en que en los principales medios del transporte público de la Comunidad de Madrid, es decir, en el metro, en los trenes de cercanías y en los autobuses del AMT y en los interurbanos, se exhiben los textos seleccionados en esta edición de Libros a la Calle. Y queremos demostrar el compromiso de la Comunidad de Madrid con la lectura y con el libro a través de distintas iniciativas, pero todas están encaminadas a crear hábitos de lectura. Pues Libros a la Calle, que es una actuación original en favor de la lectura, como lo es nuestro Plan de Fomento de la Lectura, que lo que quiere es impulsar iniciativas encaminadas a convertir los libros y la lectura en un hábito de los madrileños, y que es un plan que se aprobó en el 2006 y que dura 12 años. Y desde que en el 7 se empezó a poner en práctica el Plan de Fomento de la Lectura, hemos abierto nada menos que 37 nuevas bibliotecas públicas. Hemos adquirido 1.900.000 ejemplares para renovar el fondo de las bibliotecas de la Comunidad. Y además hemos puesto en marcha servicios bibliotecarios muy importantes, como la telebiblioteca, el préstamo, el bibliometro. Y es verdad que hemos hecho inversiones. 20 millones de euros en comprar libros, 11 millones de euros que aporta el Ministerio de Cultura, suponen en total más de 31 millones de euros. Muchísimas gracias.